bueno alabado sea el señor no sé qué le pasó al otro vídeo es una batalla campal cada vez que vamos a transmitir es algo terrible pero vamos a esperar acá nuevamente que se puedan conectar las vidas no sé que realmente qué fue lo que pasó con el vídeo pero esperando el señor que ahora se pueda ver mejor vamos a ver ahora cómo se está viendo el vídeo bueno no sé qué ha pasado acá gloria a dios aquí va aquí estamos bendiciones hermanos amén ahí nos comparte nuestro hermano no sé qué ha pasado acá pero bueno seguimos adelante el otro vídeo no sé por qué se cayó pero bueno esperando que éste se pueda ver bien ya que siempre no sé por qué acá siempre se nos presenta una batalla terriblemente el día viernes terrible pero aquí estamos en vivo gloria al nombre de jesús esperando que ahora se pueda ver mejor el vídeo qué bueno es el señor así que saludos para todos los que están por ahí en la sintonía en esta hermosa hora del señor me sentí me siento más que bendecido de poder estar acá con todos ustedes que nos podamos gozar en esta bendición grande que el señor tiene para cada uno de nosotros alabado el nombre del señor así que no se pierda amén dios le bendiga hermano amén dios le bendiga siervo el otro vídeo no sé qué pasó se tumbó de momento pero aquí vamos vamos a predicar este mensaje porque como estaba diciendo somos trompetas de dios usted y yo que estamos aquí amado hermano hermana que puedas estar ahí conectado siervo sierva grande y pequeño somos trompetas de dios y estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia tiene que ser esa trompeta afinada y preparada para que el espíritu santo te toque dios del cielo padre de la gloria tenemos que estar en la sintonía con el espíritu santo para que nuestra voz y lo que nosotros hablemos sea guiado por el espíritu conforme al tiempo profético que estamos viviendo conforme al tiempo al tiempo profético que estamos viviendo y yo creo que en este tiempo es necesario que nosotros nos encendamos proféticamente para que la palabra de dios pueda viajar y pueda hacer cosas lindas y grandes en nuestra vida amén dios le bendiga ya a todo el grupo de oración de escuadrón de oración mis saludos y mi respeto para cada uno de ustedes qué bendición tan linda poder estar en vivo ya a través de este medio una vez más ya que el otro vídeo pues vamos a tener que borrarlo verdad lo vamos a borrar para que la palabra pues siga fluyendo en una forma muy especial gloria al nombre del señor así que en esta hermosa hora qué bueno es el señor poder estar en vivo con todos ustedes y vamos a estar predicando esa palabra del señor y nos vamos a gozar en una forma muy en especial en esta hora del señor gloria al nombre de jesús para siempre gloria a dios qué bueno es el señor así que prepara su oído preparemos nuestro oído porque sé que dios nos tiene que hablar algo muy hermoso conforme a su palabra y yo sé que vamos a ser muy bendecidos con este mensaje así que lo invito a gozarse conmigo en esta hermosa hora y que podamos disfrutar de la bendición de dios sin impedimento ninguno amén dios le bendiga siervo amén dios me los bendiga a todos en esta hermosa hora saludos para todos en una forma muy en especial que la paz de dios sea con cada uno de ustedes qué bendición tan linda poder tenerlos ya conmigo en vivo gloria al nombre de jesús dios es bueno y para siempre su misericordia así que estoy haciendo lo propio acá compartiendo el video mi hermano víctor mi respeto mi saludo amado pastor adelante siempre con cristo a todos los que siempre están por ahí conectados apoyando sigan apoyando este ministerio yo estaré en un tiempo verdad enfocándome y siguiendo hacia adelante con las cosas lindas que dios tiene para para mi vida verdad este será mi último programa pero voy a regresar con la ayuda de dios así que le pido que usted me mantenga en sus oraciones porque espero regresar prontamente con la ayuda de dios quizá sea un tiempo corto quizá sea un tiempo un poco más largo pero voy a regresar si así dios me lo permite y la trompeta no ha sonado porque si la trompeta suena pues quiero irme con cristo al cielo gloria dios te bendiga carita para adelante dios te bendiga carita mi amado un abrazo fuerte que bueno el tenerte por ahí con nosotros en vivo ya tempranito en esta bendición linda con el señor que bueno es el señor dios es bueno y para siempre su misericordia y amor aleluya que lindo es el señor saludos para todos los que están por ahí ya temprano conectándose conmigo adiós sea toda la gloria y toda la honra por toda la eternidad y en esta hermosa hora sé que nos vamos a gozar en una forma muy en especial gloria a jesús vamos por acá compartiendo el vídeo rápidamente ya que nuestro interés que esta palabra pueda llegar a diferentes lugares y pueda ser de bendición a tantas vidas cuanto más se pueda llegar gloria al nombre de jesús dios es bueno gloria a dios aquí vamos amén gloria a jesús vamos a hacer una oración en esta hora le pido que me ayude a orar para que la bendición de dios alcance a las naciones padre en el nombre de jesús estamos delante de tu presencia humillado señor estoy delante de ti reconociendo padre que tú eres santo y que tú estás en tu trono señor y tu palabra dice calle delante del señor toda la tierra señor por eso en esta hora padre con todo temor y toda reverencia me acerco a ese trono de gracia y misericordia para hallar un oportuno socorro para cada uno de mis hermanos y también para mi vida padre santo la cual presento delante de ti padre mire esta palabra que tú has puesto en mi corazón espíritu santo para predicarla según tú quieres padre que se predique según sea alineada a tu propósito a tu voluntad y en tu misericordia la necesidad de aquel que esté escuchando padre tú puedas en tu misericordia padre cubrir esa necesidad señor tú eres el dios que sana que liberta que rompe cadenas que levanta el que se ha caído tú eres el dios que nos dice tu palabra reconciliado con dios como dice tu palabra es que dios ruega por medio de nosotros reconciliado con dios padre y yo me presento en esta hora como instrumento en tus manos junto a mis hermanos que me ayudan a aclamar señor por cada vida cada amigo que podrá verlo en vivo o que podrá verlo grabado señor para que tu presencia espíritu santo derribes a paredes del cielo de incredulidad de dudas dios mío y puedan acercarse a ti en tu amor libremente señor amado porque tú eres el dios que perdona padre tú eres el dios que hace maravillas y tu mano no se ha cortado para ayudar para rescatar y para salvar padre te doy gracias por esta palabra señor que fluya tu presencia espíritu santo aquí estamos señor amado tal cual somos sin nada que esconder sin nada que ocultar libremente por la sangre de cristo que nos limpia de todo pecado perdona señor si en algo padre santo te he ofendido padre te pido que me perdones señor y que también perdones padre santo todos nuestros pecados y faltas señor amado perdona todos nuestros errores perdona todo aquello señor amado que no es de tu agrado y limpianos de toda maldad te lo suplicamos en el nombre de tu amado tu hijo amado cristo jesús mi señor y mi salvador padre amén y amén señor y así oro creyendo que esta palabra no retornará tras vacía sino que hará el trabajo por el cual tú la has enviado señor amén en el nombre de jesús amén y amén que lindo es el señor así que vamos a la palabra en esta hermosa hora del señor vamos a entrar a la palabra gloria al nombre del señor mi alma adora el cristo gracias a todos los que me ayudan a compartir el video a dios damos toda la gloria vamos por aquí a mateo 16 4 mateo 16 4 y por aquí tengo esta biblia que es una gran bendición alabado el nombre del señor aleluya cuantos pueden darle una alabanza conmigo ahí vamos cuando usted se conecte la gloria de dios se puede manifestar en cualquier momento para dios no hay impedimento y si usted tiene alguna condición o algo necesita algo mientras usted está adorando a dios dios puede moverse ahí el espíritu santo se puede mover porque para él no hay nada imposible no hay límite no hay espacio no hay tiempo no hay obstáculo de ninguna clase dios se está moviendo y se puede mover y se sigue moviendo porque mientras la iglesia esté aquí el espíritu santo siga siendo maravilla conforme a su perfecta voluntad mateo 16 4 lo tenemos gloria al nombre de jesús que lindo es dios a su nombre damos gloria que bueno es el señor saludo rené gracias por ser el mensajero amén dios te bendiga gloria al nombre de jesús la gloria de nuestro señor por los siglos de los siglos y mire lo que dice aquí la palabra del señor ya entramos al mensaje gracias a todos los que me ayudan a compartir la palabra leemos la palabra la gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén mateo 16 4 siempre me gusta acá ponerle la nota bíblica para que usted la tenga mateo 16 4 mire usted la tenga acá y voy a predicar bajo el tema estas son las señales vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle al maestro y le pidieron que le mostrase señal del cielo mmm mas el respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene aréboles por la mañana mire me encanta la sabiduría del cristo me encanta porque el señor lo llevó a una realidad cuántos saben aquí cuando va a llover bueno yo sé cuando va a llover o puedo o puedo decir bueno creo que va a llover y hay una posibilidad muy alta porque veo las nubes grises en el cielo veo que el sol se pone gris y cristo le está diciendo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene aréboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo tiene aréboles del cielo nublado por lo tanto hay nubes nubladas en el cielo y cristo le dice a los fariseos y a los saduceos le dice le pidieron señal del cielo y le dice bueno ustedes conocen esto ¿verdad? y le puede dice en el en el en el versículo 3 le dice hipócrita más adelante que sabéis distinguir el aspecto del cielo más señales más las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonas y dejándolos se fue entonces cuando hablamos de señal hablamos de algo de un indicador cuando estamos hablando de una señal por ejemplo hay señales de tránsito usted va guiando en su bueno yo no sé si en todas las naciones pero en todas las naciones hay señales de tránsito tienes que conducir a 25 millas eso es una señal la señal de que tienes que detenerte y conducir a 25 millas hay otras señales ok no puedes doblar a la izquierda y te sale una maní una flechita a la izquierda y se te pone un círculo con una línea roja eso es diciéndote te prohí ay 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 esto se puso bueno eso es diciéndonos el que puso la señal por lo tanto la ley te dice ok no puedes doblar a la izquierda no turn in red acá hay unos acá hay unos letreros que dicen no dobles en rojo no turn in red entonces tú estás viendo la señal y la señal te está diciendo no puedes doblar en rojo porque hay una señal hay un letrero que te está diciendo no dobles en rojo hay otras señales por ejemplo cuando usted compra algo flamable que compra algo que puede que puede cobrar fuego usted ve señales yo tengo aquí esta botellita de agua pero la voy a tomar como ejemplo usted ve las indicaciones cuidado flamable y te sale una señal y hay como una carabelita ahí con unos huesos y te dice cauchón precaución cuidado que se puede encendiar esto se puede incendiar hay otras señales también cuando vemos las noticias las noticias también son señales que nos indican por ejemplo si estamos viendo una noticia del tiempo viene un huracán y te dan las coordenadas señales está el huracán en la longitud 16.3 en la latitud 4.4 entonces la misma noticia nos dan señales por lo tanto hay unas señales que nos están indicando que algo está sucediendo o que algo esto está exquisito o que algo va a suceder estos mensajes casi casi no se escuchan mucho por ahí pero a Dios la gloria bueno todo lo hace el Señor y gloria a Dios que lo podemos escuchar en esta hora por eso el que tengo oídos para oír oiga atentamente y mire que voy voy aquí suavecito para que podamos gozarnos por lo tanto ya podemos entender lo que son las señales por lo tanto hay señales en las escuelas que dicen first grade primer grado y quizás arriba lo dice o si no usted ve los niños y el niño puede ser una señal porque si usted es un niño pequeño dice ese niño quizás está en primer grado o en segundo grado dándole un ejemplo para que usted me entienda de lo que es una señal es algo que podemos ver y aquí los fariseos y los saduceos que Cristo le dijo hipócritas esto está fuerte hay que escuchar bien esto y les dice ellos le dijeron para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo mas el respondiendo les dijo cuando anochece de si los llevó para que para eliminarle la duda para eliminarle esa pregunta que tenían pero él sabía que ellos venían con hipocresía preguntándole vamos a ver si este nos revela quien es aquí a la cara limpia a ver si este nos dice aquí a cara abierta aquí que es el Cristo yo quiero ver a ver si es verdad que este es Jesús pero saben que que dice más adelante que Cristo le dijo hipócrita sabéis distinguir y vamos a buscar acá lo que significa distinguir en la traducción al griego aleluya alguien que me ayuda a compartir este video porque yo sé que esta palabra y como le estaba diciendo ahorita este mensaje lo constituye a usted una trompeta de Dios mire lo que dice 1252 mire lo que nos dice 1252 distinguir mire lo que mire lo que significa en el griego en el griego para profundizar un poco más en la palabra y que y que podamos ser llevados a una profundidad mucho mayor y mejor significa diacrino y si en el griego dice es decir diacrino separar completamente es decir retirarse oponerse decidir distinguir examinar hacer diferencia y jugar por lo tanto la palabra distinguir es examinar hacer diferencia cuando yo veo estas señales sé que algo está pasando y yo no las puedo violar ni ignorar porque me están arrojando me están arrojando una información me están arrojando un contenido tienen una esencia que me están diciendo algo va a suceder y si lo y si lo y si lo lo desobedeces vas a tener que acarrear unas consecuencias estamos aquí por lo tanto esa generación le demandó señal para atentar a cristo y cristo le dice como no las señales de los tiempos no las podéis distinguir la generación mala y adulta la demanda señal pero señal no le se le daba sino la señal del profeta jonás y cuál fue la señal del profeta jonás ellos conocían quién era jonás porque jonás fue un profeta del antiguo testamento por lo tanto ellos sabían muy bien quién era el profeta jonás y supieron muy bien que el profeta jonás fue a ser anínive y supieron muy bien lo que era la historia del profeta jonás y que el profeta jonás fue a decir anínive el profeta jonás fue a anínive con un mensaje bien cortito mire y se lo voy a buscar por aquí ay esto se puso bueno exquisito delicioso mire lo que mire lo que mire lo que dijo el profeta jonás mire 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 aquí todos conocemos el profeta jonás y dice vino palabra de jehová a jonás hijo de amistad y diciendo levántate y ve a anínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y jonás se levantó para huir de la presencia de jehová pero dice más adelante que jonás llevó el mensaje que jehová le había dado y el mensaje era y comenzó a jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días nínive será destruida mire que cortito el mensaje de jonás a nínive una ciudad grande una ciudad que estaba poblada por muchas personas pero dios le da un mensaje tranquilito y le dice y predicaba diciendo de aquí a 40 días nínive será destruida entonces quiere decir más él respondiendo le dice esto el señor y le dice como no podéis distinguir las señales de los tiempos y la generación mala y adulta la demanda señal pero no le será dada sino la del profeta jonás y dejándolo se fue por lo tanto la señal aleluya una de las señales más grandes y agarre esto bien agarrado en esta hora una de las señales más grandes es que la iglesia es el jonás de este tiempo el mundo es nínive y la iglesia es el jonás de este tiempo porque la iglesia el mensaje que está predicando aleluya es arrepiéntete porque cristo viene y cristo le dijo cuando empezó su ministerio él empezó diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado por lo tanto a mí me encanta a mí me encanta esa porción de la escritura porque cristo le estaba diciendo que bajó 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 un tema aquí pero bueno lo predicaré en otro momento gloria a dios en esta hora pero cristo le estaba diciendo yo tengo algo muy grande para ti habrá alguien conmigo en esta hora porque yo siento yo siento algo especial de dios yo tengo algo muy grande para ti arrepentido pero mire que lindo que cristo no le dijo arrepiéntete solamente cristo no le dijo arrepiéntete solamente a la gente arrepiéntete mira no ay venía con un sazón venía con un sazón en sus palabras arrepentidos porque el reino de los cielos su casa ay papá su lugar de origen se ha acercado dios mío habrá alguien conmigo en esta hora porque yo siento lo exquisito de dios por lo tanto cristo le estaba diciendo a la gente ustedes sueñan con el reino de los cielos habrá alguien aquí porque es que yo siento una convicción en el espíritu habrá alguien que esté soñando con el reino de los cielos en esta hora porque saben que si yo le pregunto a usted en esta hora usted quiere ir para el reino de los cielos yo le digo donde está la puerta para entrar ahora mismo donde está la puerta para entrar ahora mismo al reino de los cielos porque si yo le digo bueno usted quiere ir para el cielo o se quiere ir para el infierno usted me va a decir muchacho yo para el infierno ni loco quiero ir para allá a quemarme y que el gusano no se muere ni salga de mí y cristo le estaba diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos la bendición la manifestación la gloria la eternidad se ha acercado porque cuando hablamos de reino hablamos de eternidad de manifestación de gloria y de origen dios mío que gloria es que gloria poderosa por lo tanto cristo le dijo a la generación adúltera y mala señal no le será dada sino la señal del profeta jonás y la iglesia es el jonás de este tiempo aunque algunas veces somos cabezones y desobedecemos a dios todos todos en cierta manera experimentamos lo que es la desobediencia porque estamos viviendo en una naturaleza carnal pecadora que está alineada esta carne al pecado el apóstol pablo dijo miserable de mí quien me liberará de este cuerpo de muerte porque con la ley de la mente le sirvo a dios pero con la ley de la carne le sirvo al pecado dios del cielo pero cristo le estaba diciendo cuando ustedes ustedes van a recibir una señal no le será dada otra señal del cielo sino la del profeta jonás porque ellos la conocían muy bien y hoy la iglesia es conocida muy bien hoy la iglesia es conocida muy bien porque están profetas por aquí apóstoles misioneros y bueno y por doquier hay un siervo de dios predicando la palabra y mire y arrepiéntete y mire y cristo viene y mira y ya la trompeta va a sonar desde cuando yo estoy escuchando eso bueno desde antes de yo nacer ya allí y ya de los tiempos bíblicos se viene predicando el mensaje cristo viene cristo viene cristo viene y quizás a lo largo de la historia han querido como erradicar el mensaje estas son las señales y una de las primeras señales de que de que cristo viene es que hay millones de cristianos alrededor del mundo predicando el evangelio del reino y diciéndole como cristo arrepentidos porque el reino de los cielos acercado y señal estas son las señales pero que pasa que hay gente miren esto miren 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 agárrense aquí hay personas yo las he escuchado que cuando le predicamos miren agarre esto agarremos esto cuando se le predica de cristo dicen ay es que yo estoy esperando que el me toque estoy esperando que el me toque y le han predicado ya como quizás cuantas veces a lo mejor ya perdió la cuenta por aquí se metió allá le predicaron allá se metió allá le predicaron allá volvió allá y le predicaron allá volvió allá y le predicaron allá y dice y después como a la sexta por decirle un número y un ejemplo dice estoy esperando que Dios me toque estás esperando que Dios te toque y ya te predicaron te ha tocado ya como cinco o seis veces y todavía estás esperando que él te toque porque hay gente que está esperando que el cielo se abra y que parece están esperando que el mismo Cristo descienda y yo quiero decirle que la iglesia es el cuerpo de Cristo por lo tanto Cristo está en la tierra ahora mismo aleluya Cristo está en la tierra y es la iglesia señal no le será dada sino la del profeta Jonás y hay gente diciendo esperando que Dios me toque estoy esperando que se abra el cielo estoy esperando quizás ver un ángel estoy esperando quizás ver que pase una estrella de un ángel o que venga el carro de Elías de fuego y Cristo le dice señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y en Mateo 24 hay mis mitos hay mis mitos hay mis mitos es que tenemos que tenemos que volver a la Biblia leer la palabra oye y el tiempo oye pero que bueno Dios Dios me está aquí el tiempo se está largando Mateo 24 mire lo que dice Mateo 24 Mateo 24 mire 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 lo que dice señales antes del fin trompeta de Dios señales del fin mire lo que nos dice en Mateo 24 señales del fin dice aquí dice en el capítulo 24 de Mateo dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron como si fuera mustillo ay 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 esto está esto está sabroso ¿saben por qué? porque ellos eran discípulos habrán discípulos aquí conmigo por lo tanto vamos a ponernos nosotros vamos a ponernos nosotros ahora en esta porción cuando diga discípulo es usted y soy yo mi alma adora a Cristo se le acercaron los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin? fíjate como dividieron los apóstoles los discípulos ¿qué señales habrá de tu venida y del fin? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin? respondiendo Jesús le dijo uno porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán bueno eso lo hemos visto mire yo no tengo que darle noticias específicas porque hemos visto noticias pero mire por montones de gente diciendo yo soy el Cristo y no tan solo doctrinas falsas sino hombres falsos que dicen yo soy la reencarnación de Cristo yo soy el Cristo resucitado ya vine eso es falsedad la primera señal que Cristo dio dijo mirad que nadie os engañe dos oiréis de guerra y rumores de guerra eso lo hemos oído mire por montones Corea del Norte contra Estados Unidos Siria contra Israel Palestina contra Israel allá Venezuela en guerra con medio mundo con Estados Unidos allá Venezuela crisis crisis mundial señales del fin Dios mío siento algo especial le digo oiréis de guerra y rumores yo he oído de guerra y di una explicación aquí di una explicación aquí de lo que es una señal por lo tanto esa señal me está diciendo que la avenida está muy cerca me está me está alertando el Señor a la iglesia Cristo está alertando a la iglesia para que alertemos a otros y le digamos mira yo te lo dije tú me preguntaste aquí los discípulos me preguntaron y yo le dije pongámonos como si fuéramos nosotros y yo le dije habrán de guerra y rumores de guerra mirá que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre esto está ocurriendo a nivel mundial cuarta quinta miren lo que dice nación contra nación reino contra reino y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares ya hay hambres hay terremotos y hay peste y he escuchado noticias que según estoy escuchando hay noticias de unas plagas y de unas pestes de unos virus que van a ser resistentes al antibiótico más poderoso y también he escuchado profecía que pronto plagas alcanzarán a muchos he escuchado profecía de hombres de Dios que van a venir plagas a muchas naciones y no voy a mencionar aquí pero he escuchado profecía de hombres de Dios que han dicho que vienen plagas para muchos lugares y ya vemos como el ébola como el ébola allá en África triste y lamentablemente cuantos muertos no van el cáncer está arrasando con la gente porque son plagas son pestes y habrá hambre y todo esto será principio de dolores y habla de otra señal entonces os entregarán a tribulación muchos muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán alguien que alguien que vamos a poner nuestra mente en esta palabra la palabra me está diciendo aquí la palabra me está diciendo pastores evangelistas ministros siervos de Dios grandes y pequeños volvamos a la Biblia no es tiempo del chijichija no es tiempo del duérmete niño duérmete ya es tiempo de prestar atención a las señales del fin aleluya y yo le hablo en el amor de Dios como consiervo de usted como consiervo suyo es tiempo de volver a Dios la iglesia tiene que que las señales es un indicador yo le explicaba ahorita que cuando yo veo una señal de tránsito la señal me está arrojando una una advertencia me está diciendo cuídate me está diciendo por aquí no puedes ir porque te van a multar el policía o el guardia te va a multar si hay una si hay unas leyes cuánto más si las leyes terrenales tenemos que obedecerla cuánto más tendremos que prestar atención a la misma palabra del Señor por lo tanto dice esto será principio de dolores y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos le he dado cuántas señales mire le voy a dar las señales una engaño falsos cristo dos guerras y rumores de guerra tres nación contra nación y reino contra reina cuatro pestes y hambre cinco terremotos en diferentes lugares seis seremos aborrecidos de toda la gente y nos entregarán a tibulación y algunos de nosotros matarán siete muchos tropezarán entonces ocho falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos nueve y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará nueve señales más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado evangelio del reino en todo el mundo y puedo decir como diez y será predicado este evangelio en todo el mundo y tengo una noticia que dice que para el año dos mil treinta ya habrán tenido todas las genias del mundo uselías hallando que aleluya gloria a dios mi sándalima para las hay dios del cielo para el año dos mil treinta esto escuche esto esta noticia que yo la vi una noticia y he escuchado otras noticias referente a esto que para el año dos mil treinta no estoy dando fecha dios me libre igual de mi alma le estoy dando señales que nos están advirtiendo y que como iglesia que crea la biblia que crea la palabra me llevan a estar alerta y de pie y despierto y hay una y hay una noticia que dice que para el año dos mil treinta todas las etnias del mundo tendrán una biblia traducida en su lenguaje natal y esto va en pleno esto va en un desarrollo continuo porque la palabra de dios ni el diablo ni los demonios nadie la detiene ni los gobernantes de este planeta ni los illuminati ni la elite mundial oculta ni el anticristo nadie detiene el plan de dios y yo quiero decirle diez señales que nos están indicando arreglemos cuentas con dios que nos están indicando aférrate a mi que nos están indicando el día ya pronto ya pronto ya pronto ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo se acerca se acerca el fin se acerca la trompeta se acerca el fin estamos en el escenario del fin estas son las señales y el tema aquí viene estas son las señales no esperes otra más no esperemos otra más no viene no viene no vienen otras más porque la biblia me está diciendo jesucristo hablando las señales del fin que me están diciendo y me están dando unos indicadores y hay gente que está esperando y están diciendo estoy esperando que dios me toque para ir a la iglesia estoy esperando que dios me toque para ponerme las pil y volver a dios estoy esperando que dios me toque pero si dios tiene a la iglesia que es el jonah de este tiempo a diciendo cristo viene cristo viene arrepentido y convertido el reino de los cielos acercado miren hay guerra hay rumores de guerra hay hambre en venezuela hay hambre en siria hay hambre aún en todo lugar del planeta tierra hay hambre hay enfermedades venerias hay enfermedades como el sida el cáncer hay enfermedades como el ébola la peste bubónica la fiebre porcina y la gente en somalia la gente está muriendo de hambre en áfrica y en muchas partes del mundo ya viene ya viene el rey ya viene no hay más nada no hay más nada hay gente yo no sé que están esperando están esperando el carro de fuego de elías pero yo quiero decirle que nosotros somos la trompeta de Dios nosotros somos la trompeta de Dios la iglesia es la trompeta de Dios y hoy en día se están escuchando cosas raras hoy en día se están escuchando se están escuchando cosas raras porque se levantarán muchos falsos profetas falsos cristos y engañarán a muchos y Cristo te dice hoy ten cuidado y me dice a mí a través de la palabra a través de la palabra el Espíritu Santo nos ministra a través de las palabras ten cuidado ten cuidado ten cuidado de que no vayas a ser arrastrado por el engaño ten cuidado que tu corazón no se endurezca a causa de la maldad y te olvides del Señor que pronto viene que pronto viene por eso hay que vivir esperando al Señor por eso hay que vivirlo esperándole a Él por eso hay que vivir como si Él viniera hoy las señales me están diciendo de la palabra ya vengo es tiempo de aferrarnos a Dios hay tantos revolucionarios tanta cosa hay veces que uno dice no quiero ser alarmista pero es que la palabra nos está tocando un botón de alarma no soy yo yo estoy predicando la Biblia no pero hay gente mira cuidado no alarme oye aquello o lo otro no le metan miedo a la gente pero hermano pero y que voy a hacer pero si aquí está la Biblia la Biblia es la que me lo está diciendo el mismo Cristo le dijo mira estas son las señales no vendrá otra y tristemente tristemente algunos piensan que al minuto final y cuando suena la trompeta y desaparezcamos no habrá para nadie te tocará enfrentar la ira de Dios te tocará enfrentar la ira de Dios te tocará enfrentar la ira de Dios por eso en esta hermosa hora habrá una vida para Cristo habrá alguien que diga yo quiero reconciliarme con el Señor mire el mejor banquete el mejor plato la mejor alternativa se llama Jesucristo de Nazaret señal no le será dada sino la del profeta Jonás la iglesia el Jonás desde tiempo predicando la Biblia estas son las señales no esperes otras no vendrán otras fueron las que Cristo nos dejó en la Biblia y hay otras en Timoteo en Timoteo el apóstol Pablo aquí le voy a dar estas otras estas otras señales hablando prácticamente en otras palabras lo que Cristo dijo lo que Cristo dijo en Timoteo mire mire lo que le dije al apóstol Pablo el apóstol Pablo le dice le dice a Timoteo mire mire lo que le dice y con esto se re con esto se re mire lo que dice carácter de los hombres de los postreros días también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos lo mismo que habló Cristo pero en otras palabras y quizá en otros detalles porque vendrán hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos desobedientes impíos, ingratos y todo esto usted lo puede ver clarito a sus ojos ahí claramente lo estoy viendo míralo aquí y no estamos abriendo los ojos no estamos abriendo los ojos porque claramente lo estamos viendo frente a nosotros claro se están viendo unas abominaciones terribles tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella porque de estos son los que se meten arrastrados y llevan a las mujeres sillas cargadas de pecados y en segunda de Timoteo dice así segunda de Timoteo mire lo que primera de Timoteo también nos habla nos habla de otra señal pero el espíritu dice el espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus los engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para los creyentes y los que han conocido la verdad por lo tanto estas son las señales que estás esperando que estamos esperando para acercarnos a Dios que estamos esperando porque esto es un mensaje para todos la palabra de Dios para todos aquí aquí no hay nenes lindos aquí el nene lindo de Dios se llama Jesucristo usted y yo tenemos que ser obedientes y si Dios nos ama y por eso trae la palabra porque nos ama porque Dios dice la palabra que toda su obra es hecha con amor todo lo hace con amor todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos por lo tanto en el amor de Dios Dios nos advierte y como dijo Cristo y con esto cerré arrepentíos porque el banquete está preparado arrepentíos porque el banquete está preparado nos hemos olvidado de Dios hemos olvidado sus palabras y tenemos que arrepentirnos todos tenemos que arrepentirnos y humillarnos delante de Dios algunas veces asociamos con la humillación con debilidad la humillación es inteligencia algunas veces asociamos el arrepentimiento con cobardía o vergüenza el arrepentimiento es de valientes el arrepentimiento es de violentos que arrebatan el reino es tiempo de correr a los pies del Señor todos todos los que estamos aquí todos 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 y los que los ven grabados es tiempo de correr al maestro y dejarnos de él de seguir fábulas y cuentos del ayer hay más profetas que en los tiempos bíblicos tenemos que buscar al Señor llamarle en tanto está cercano si hay una vida para Cristo solo tiene que decirle ahí me arrepiento y que lindo es que lo dice la Biblia no lo digo yo recibe el banquete de Dios al que se atreve recibe el banquete de Dios y cuando hablo esto siento una convicción en mi espíritu fuerte porque es la Biblia es la palabra viva y eficaz del Dios del cielo el que se arrepiente ahí recibe el banquete y yo anda rey de gloria yo recibo el banquete del cielo yo me arrepiento de todos mis pecados algunas veces pensamos que el arrepentimiento es una acción de una vez y la palabra de Dios cada vez que yo la leo yo digo me arrepiento aquí estoy y esta palabra cuanto más podría decir quizás en mi opinión por decirlo así cuanto más este tema profético del fin de los tiempos cada vez la acción de arrepentimiento no es una acción de una vez es una acción continua porque la palabra de Dios produce arrepentimiento y no es una acción de una vez es una acción continua porque cada vez que la leo digo Señor ten compasión de mí perdóname todos mis pecados perdóname mis ofensas me quiero acercar a ti con la actitud correcta no quiero venir ante ti con cosas ocultas porque me quiero ir contigo al cielo cuando suene la trompeta Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias Espíritu Santo por tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos partir el alma las coyunturas y que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón siento una convicción tan hermosa de la palabra en esta hora fluyendo 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 trayendo convicción a los corazones ahí 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 de que no hay nada que temer porque saben que que el arrepentimiento según Dios dice la palabra que no que produce produce acercanía produce arrepentimiento de que no hay nada de que temer no hay nada de que temer saben por qué porque según Dios y cuando es según Dios produce sanidad por lo tanto ahí ahí esta palabra esta palabra el que la ha recibido y al que dice me arrepiento está produciendo sanidad está produciendo liberación está produciendo ahí consuelo está produciendo consolación ahí sobre la vida porque no hay temor porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor por lo tanto esta palabra está sanando y siento las caricias siento la convicción del espíritu en mi corazón por la palabra ahí está produciendo consuelo consuelo ah te recibo te recibo es que el que se arrepiente Cristo lo recibe porque el que a él viene él no le echa fuera Dios mío y a ti te damos gracias padre en el nombre de Jesús toda la gloria es para ti papá hoy mañana y siempre ya vengo ya vengo el tiempo está cerca erguillo si levanta vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca te doy gracias padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya gloria a Dios ay papá te adoro en esta hora gracias por esta bendición papá y deja este pueblo ahí los veré en la siguiente ocasión papá los veré en la siguiente ocasión compartan estos mensajes son libres de compartirlo son libres de compartirlo que Dios me los bendiga los espero en la próxima edición que tan pronto Dios me los permita y tan pronto vuelva estaré aquí otra vez nuevamente este fue mi último programa ya que pues me tomará un tiempo para meditar en otras cosas y para enfocarme y seguir hacia adelante con lo que Dios me ha llamado pero volveré con la ayuda de Dios gracias a todos por su apoyo gracias a mi hermano Víctor que Dios los bendiga siento algo exquisito de la palabra en esta hora Dios mío siento la bendición de Dios fluyendo es algo que uno no puede parar de dar gracias a Dios que bueno es el Señor que Dios me los bendiga la presencia del Espíritu Santo se está moviendo en esta hora porque Él respalda y aprueba su palabra respalda su palabra en el nombre de Jesús un abrazo para todos les amo en el amor del Señor y sigan adelante marchando con Cristo y recuerden amados hermanos y amigos que Jesús viene ya aaaaaah aaaah aah a a a a Gracias.